Hola suscriptores y visitantes de mi canal, bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de las candidatas que este año se disputan la corona del histórico concurso nacional de belleza de Colombia. Recordemos que anteriormente este concurso se encargaba de enviar a todas las representantes de Colombia a Miss Universo, pero luego de que la franquicia le fue entregada a la que hoy en día es presidenta de Miss Universo Colombia, Natalie Ackerman, el concurso nacional siguió con su misión de seguir eligiendo año tras año mujeres hermosas y enviarlas a representar al país en otros grandes concursos internacionales. En mi opinión personal, el concurso nacional de belleza es único en Colombia ya que envuelve mucha cultura e historia y resalta mucho la belleza de nuestras mujeres como lo ha hecho todos estos años. Cabe recalcar que la falta de recursos económicos ha hecho que el concurso pierda fuerza y popularidad, pero no ha sido este un obstáculo para que la organización siga reclutando mujeres espectaculares en todo el territorio nacional. En este video conoceremos las más hermosas de este año 2024. No haremos un análisis de cada una de las candidatas, pero sí echaremos un breve vistazo a cada una de ellas, analizando qué nos pueden mostrar en sus redes sociales. Comencemos. Iniciamos con la señorita Atlántico Nicole Ospina. Señorita Bucaramanga, Valentina Peña. Señorita Buenaventura, Angie Cuero. Señorita Cesar Daniela Mejía. Señorita Antioquia Catalina Duque. Señorita Barranquilla, Sharon Gamarra. No, 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 no. Señorita Bogotá, María Prada. Señorita Bolívar, Andrea Vásquez. Señorita Bolívar, Andrea Vásquez. Señorita Cartagena, Yaniris Castellar. Señorita Bolívar, Andrea Vásquez. Señorita Cauca, Laura Ayerbe. Señorita Chocó, Ángela Capella. Señorita Laguajira, Carolina Padilla. Señorita Laguajira, Carolina Padilla. Señorita Laguajira, Carolina Padilla. Señorita Aguila, Daniela Castro. Señorita Aguila, Daniela Castro. Señorita Magdalena, Ana Cucunúa. Señorita Aguila, Daniela Castro. Señorita Aguila, Daniela Castro. Señorita Aguila, Natalia Montaño. Señorita Aguila, Daniela Castro. Señorita Quindío, María Cardona Señorita Región Andina, Jennifer Contreras Señorita Región Caribe, Juliana Osorio Señorita Riohacha, Olga Álvarez Señorita Risaralda, Valentina González Señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicole Amador Señorita Santander, Kimberly Valle Señorita Sucre, Laura Paniagua Señorita Tolima María Chacón Y finalizamos con la Señorita Valle Valentina Tafur Ahí las tienen las candidatas oficiales por la corona de Señorita Colombia 2024 Me gustaría leer todos sus comentarios Y saber la opinión de sus favoritas en este concurso nacional Por eso déjame saber en la caja de comentarios para ti Quién podría ser la próxima Señorita Colombia Desde Bogotá me despido No sin antes agradecerles por haber llegado hasta aquí Invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho Y le den like a este video Nos estaremos viendo en otra ocasión Para hablar de la belleza de nuestras reinas Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!